La ciudad de Nueva York, puerta de acceso a Estados Unidos, hogar de Wall Street, Broadway, Times Square, guarda mucha historia a sus espaldas. Nació hace 400 años como un puesto fronterizo holandés separada del continente americano por ríos grandiosos de cientos de metros de anchura, como el East River, el Hudson o el Estrecho de Narrows. Cruzar este golfo parecía entonces un reto imposible, hasta que una serie de puentes sin precedentes conquistaron estas aguas. Hizo falta visión, fuerza, tecnología inteligente y la vida de docenas de hombres para construir estos nueve puentes. Esta es su historia. Ahora, adentrémonos en los puentes de Nueva York. Puentes de Nueva York. Hoy más de 8 millones de personas se aglomeran en los 830 kilómetros cuadrados de la ciudad de Nueva York. Con su joya de la corona, Manhattan es la ciudad con la densidad de población más alta de todo Estados Unidos. Pero hace 400 años, esta selva de hormigón no era más que un pequeño puesto fronterizo comercial holandés en la punta de Manhattan. La llamaban Nueva Amsterdam. 200 años más tarde, Nueva Amsterdam se convirtió en Nueva York y su población aumentó a más de 60.000 habitantes. Pero estaba rodeada por vastos ríos. A un lado, el East River y el Hudson al otro. Para convertirse en una gran ciudad como Londres o París, era necesario que pudiera crecer. Y había llegado el momento. Nueva York estaba a punto de emprender uno de los proyectos de ingeniería más grandes que se haya conocido en el mundo. Es casi imposible imaginar que la ciudad de Nueva York se hubiera convertido en la ciudad de Nueva York que hoy conocemos en los puentes. Ellos la convierten en una ciudad, uno en los cinco distritos que tiene. Son auténticas arterias que mantienen viva la ciudad. Actualmente hay más de 2.000 puentes en Nueva York. Pero este puede que sea el más famoso. El puente de Brooklyn. Nueva York, mediados de 1860. El humo de los disparos de la guerra civil está empezando a disiparse. Manhattan, con más de 800.000 habitantes, es ya la ciudad más grande del país. Muchos neoyorquinos prefieren trabajar en esa zona y vivir al otro lado del East River, en la ciudad de Brooklyn. Cada día más de 100.000 neoyorquinos viajan entre Brooklyn y Manhattan. Pero la única forma de cruzar el río es en transbordadores, que habitualmente se congelan con las heladas invernales. Los trabajadores necesitan una forma permanente y fiable para llegar a sus trabajos en Nueva York. Piden un puente. Pero hay un problema. El puente tendrá que extenderse más de 304 metros sobre el East River y sin bloquear el canal de navegación que conecta Nueva York con el mundo. El East River era una importante vía de navegación y si querían que la utilizaran grandes buques, no podían colocar el pilar de un puente en medio. Eso significaba construir un puente colgante. Lo genial de un puente colgante es que puedes colgar el puente desde arriba. Pero naturalmente eso conllevaba toda una serie de nuevos retos. ¿Cómo se cuelga un puente desde arriba? Bueno, hay que empezar por unas torres. Los ingenieros usaron unas enormes torres a ambos lados del puente para suspender una carretera de unos cables arqueados, los cuales estaban encajados en unos bloques de piedra de 60.000 toneladas, llamados anclajes, en cada orilla. Unos cables más pequeños, llamados de suspensión, cuelgan de los cables principales y sujetan la carretera. El gran peso de la plataforma hace descender los cables, pero los anclajes ejercen una tracción sobre ellos manteniendo estable la carretera. Las fuerzas combinadas empujan sobre las torres comprimiéndolas en una masa rígida y sólida. Como las torres, cables y anclajes soportan todo el peso de la plataforma colgante, no son necesarios pilares adicionales debajo y dejan libre el río. Es un modo ingenioso de construir un puente y también parecía desafiar a la naturaleza porque la impresión era que no estaba sujeto en ningún lado. Antes nadie se había atrevido a usar esta maravilla de la ingeniería para cruzar un río tan ancho. El vano central del puente de Brooklyn debía tener más de 483 metros, un 50% más largo que cualquier puente colgante jamás construido, para conectar el ayuntamiento de Manhattan con el centro de Brooklyn. Parecía una labor imposible, pero un hombre en Estados Unidos estaba listo para el reto, un ingeniero civil llamado John Augustus Rowling. Incluso en uno de los puntos más estrechos del río, el puente requeriría que el vano central tuviera una extensión sorprendente. Llegaría a 486 metros. Iba a necesitar más de 22.000 kilómetros de alambre para crear los cuatro cables principales de los que iba a colgar. Y para sostener todo esto, diseñaría unas torres de piedra más altas que cualquier edificio de la ciudad. Pero entonces estalló la tragedia. En 1869, mientras hacía las últimas observaciones para el puente, un transbordador que entraba en el muelle aplastó el pie de Rowling. Tuvieron que amputarle los dedos y murió poco después de una infección. Uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos jamás intentado quedaba en suspenso. Pero la solución está cerca de casa. Su hijo Washington A. Rowling ocupa el lugar del padre como ingeniero jefe. Finalmente ese colosal esfuerzo está a punto de empezar. El 3 de enero de 1870, el primero de los obreros que llegarían casi a mil se presentaba al trabajo. Su primer reto era levantar los enormes arcos góticos que con el tiempo se convertirán en uno de los iconos más característicos del puente. Pero sus cimientos deben descansar en tierra sólida en el fondo del río para que sea consistente. Eso significa que Rowling debe de algún modo enviar a los obreros a 25 metros bajo el agua para excavar en el lecho del río hasta llegar a la roca madre. Rowling se decanta por un mecanismo arriesgado, una caja sin fondo de madera y hierro llamada Kason. Los Kason son básicamente cajas grandes puestas del revés. Lo que normalmente sería el fondo de la caja es la parte de arriba y la parte abierta se mete dentro del agua. Hundidos hasta el fondo del río se bombea aire altamente presurizado en el interior del pozo manteniendo fuera el agua. Los hombres se deslizan al interior a través de cámaras de aire para trabajar en ese estrecho y presurizado espacio. Algunos lo comparan con el infierno, insoportablemente caluroso y húmedo. Con peligro de incendios y de ahogarse, los obreros pasan dos años trabajando penosamente en estos pozos, excavando un promedio de más de medio metro al día en el lecho del río por debajo de ellos. Era un reto al que nunca nadie se había enfrentado. Cada día bajaban allá a través de cámaras de aire y escapaban con picos y palas y poco a poco iban descendiendo a través del lecho del río hasta la roca madre. Pero el aire presurizado que mantiene fuera el agua también alberga una misteriosa enfermedad. Más de 100 hombres enfermaron, tres murieron. Hasta el mismísimo Washington Rowling sufrió un ataque paralizante. Lo llaman la enfermedad del pozo. Pero la causa es desconocida. Los médicos no descubrirían hasta seis años después que era debido a la rápida descompresión al subir a la superficie. Y el trabajo debe continuar. Ponían su vida en peligro cuando iban a trabajar. Era un trabajo de alto riesgo. Pero también tenía esa sensación de aventura. Podía ser solamente un obrero que excavaba la tierra, pero aún así era parte de un equipo que estaba construyendo el primer puente que cruzaría el East River. Los hombres recogían la tierra del lecho del río en artesas dentro del pozo. Izadas desde la superficie transportaban la tierra a las barcazas. A medida que el pozo descendía poco a poco a través del lecho del río, bloques de granito eran colocados fila a fila encima de la superficie. Cuando un año después, en 1872, llegan a la roca madre, se llenaron de hormilón formando los cimientos para la torre. A un ritmo de 20 bloques a la hora, las torres de piedra fueron levantándose hasta una altura de 85 metros. Lo único más alto en la ciudad era la aguja de la iglesia de la Trinidad en Wall Street. Poco a poco las torres van alzándose en el perfil de Nueva York. Finalmente, después de seis años de un trabajo agotador están terminadas. Ahora Rowling tiene que suspender 18.700 toneladas de carretera de los cuatro enormes cables. Rowling apuesta por un material no probado hasta el momento llamado acero, que es un 75% más resistente que el hierro, pero que nunca había sido utilizado antes para los cables de un puente. Rowling hizo bingo con esa decisión. Y hay que saber que no la tomó porque estuviera de moda, o porque los mejores ingenieros tomaran la misma, porque no era así. Cada cable principal debía tener un diámetro de 40 centímetros. La única forma de fabricarlos era combinar varios cables más finos y unirlos. Y cada uno de esos cables tenía que serlo bastante largo para unir una orilla con otra por encima de las torres. En total se necesitó más de 5.635 kilómetros de cable continuo. Para llevarlo a cabo, piezas individuales de alambre de acero tenían que ser combinadas en un bucle sin fin. Como el alambre se fabrica en una longitud de unos 600 metros, para convertirlo en un alambre continuo más largo, había que empalmarlo. Este es un ejemplo para empalmar alambre. Se hace utilizando lo que llamamos empalme de compresión. Cada extremo del alambre se introduce en el empalme, cuyo interior es de acero endurecido. Una vez insertados ambos extremos, una prensa hidráulica lo comprime fuertemente y eso básicamente le proporciona toda la fuerza al alambre. Más de 5.000 alambres de acero más pequeños se usarán para hacer cada cable. Es muy difícil hacer cables largos y muy fuertes, pero es muy fácil hacer cables pequeños muy fuertes. Así que si necesitas un cable grande hay que hacerlo de la unión de muchos, muchos cables pequeños. De hecho este es un alambre de uno de los cables principales del puente de Brooklyn y pueden ver que es casi imposible poder doblarlo. Es muy fuerte. Los obreros juntaban grupos de alambres en manojos llamados trenzados y luego los comprimían dentro de un cilindro para formar un cable. Cada cable terminado pesaba más de 900 toneladas. Era imposible izar algo tan pesado hasta la cima de las torres. Entonces Rowling ideó una forma para ensamblar los cables en el aire. Uno por uno ensartó cada alambre de acero de orilla a orilla en un proceso llamado spinning. Esta nueva técnica innovadora mejoró radicalmente la tecnología en la construcción de puentes colgantes. La idea que subyace detrás del spinning es esta. Imaginen que esto es una bobina de alambre del puente y el anclaje está aquí. Tenemos como un torno en un carril, similar a un telesquí y va de una orilla a otra. El alambre se enrolla alrededor del torno y mientras el torno es llevado a través del puente, va soltándose el alambre enroscado. Y eso se hace repetidamente hasta que los múltiples miles de cables están en su lugar para formar el cable principal. Se tardaron dos años en arrastrar los 21.128 cables de acero de orilla a orilla a través de las torres. Alambre suficiente para que llegue de Nueva York a Londres y vuelva dos veces. Finalmente la carretera del puente puede ser construida. En la etapa final, los marcos metálicos para sujetar los tramos de la plataforma que se acoplarán a otros cables, cuelgan de los cables principales. Esto es un trozo de cable de sujeción. De hecho, es un trozo original de cable de sujeción de la carretera del puente de Brooklyn. Y como pueden ver, está formado por siete alambres que se tuercen. Los otros seis se retuercen alrededor del séptimo central. Cada uno de los alambres está hecho de un determinado número de hilos que se retuercen alrededor del alambre central. A esto lo llamamos cable de alambre. Y difieren de los cables principales porque los alambres van en paralelo y no están retorcidos. Catorce años después de que se empezara su construcción, el puente colgante más largo del mundo se ha completado. Es ocasión para una celebración nacional. Seis mil personas asistieron el día de la inauguración, el 24 de mayo de 1883. Y Chester A. Arthur, el presidente de Estados Unidos, acudió para presidir la celebración. Era la unión simbólica de dos ciudades, Brooklyn y Nueva York. Es el principio de la consolidación de los distritos en una única ciudad, Nueva York. El puente de Brooklyn es lo que hizo que Nueva York empezara a convertirse en la ciudad que conocemos hoy. El primer enlace de Nueva York con su vecino impulsó a Brooklyn. La propiedad se desarrolló. Y la población de Brooklyn aumentó hasta los 800.000 habitantes, doblando la que tenía antes de empezar el puente. Pronto 150.000 personas abarrotarán el nuevo puente cada día. Nueva York necesita más puentes hasta el corazón de Manhattan para satisfacer la demanda. Pero se necesitaron catorce años para construir el puente de Brooklyn. El crecimiento continuo de la ciudad dependía de encontrar una forma de construir más rápidamente. Ahora nos adentraremos en los puentes de Nueva York. Hoy, el paseo del puente de Brooklyn es tan popular como siempre ha sido. Pero a diferencia de cuando fue inaugurado, ahora no hay que pagar ni un centavo para cruzarlo. Nueva York, año 1890. El puente de Brooklyn por fin ha proporcionado a Manhattan Sur su primer enlace permanente con Brooklyn. Decenas de miles de trabajadores cruzan el nuevo puente cada día. Algunos andando, otros en carruajes de caballos y otros en tranvías, sobrecargando de tráfico los cinco carriles del puente. La población de Brooklyn pasa de los 800.000 habitantes, más del triple de la que tenía hace solo tres décadas. Y las comunidades vecinas, el Bronx, Staten Island y Queens, están celosas del crecimiento y la prosperidad de Brooklyn. 1896. Nueva York está a punto de embarcarse en el frenesí de la construcción de puentes. El puente de Brooklyn era la prueba de una idea. Ahora tenían un ejemplo que mostraba cómo podían hacerlo. Pero la cuestión era cómo hacerlo mejor y más barato la próxima vez. El siguiente puente a Manhattan sería construido desde Williamsburg a unos tres kilómetros al norte del corazón de Brooklyn. Desde la calle Delancey a Leeds Side del Bajo Manhattan. Como el puente de Brooklyn de cinco carriles estaba ya congestionado de tráfico, los ingenieros diseñaron el nuevo puente con nueve carriles. Seis para trenes y tranvías, dos para carruajes y uno más para peatones. Se tardaron 14 años en construir el puente de Brooklyn. Pero tiempo es dinero. Construir un puente más grande y resistente en menos tiempo es un reto abrumador. Una vez más los ingenieros confiaron en el poder extraordinario del acero para realizar el trabajo. A diferencia del puente de Brooklyn, el de Williamsburg tendrá las torres hechas enteramente de acero. Fue la primera vez. Debido a la solidez superior del acero se necesitará menor cantidad haciendo las torres más ligeras. Y unas torres de acero más ligeras pueden erigirse sobre una cimentación menor, la cual se construye más rápido. El acero resultó ser más económico, más fiable y para cuando el puente de Williamsburg se diseñó, los entendidos sabían que era así como debía hacerse. Las torres de metal se elevaron a 107 metros del suelo, 23 metros más altas que las macizas torres de piedra con arcos del puente de Brooklyn. El acero hizo posible que pudieran alcanzar esa altura utilizando menos material a menos coste sin sacrificar la resistencia. En el puente de Brooklyn los cables sujetan la carretera que conduce a ambas torres así como el vano central. Esta vez los ingenieros diseñaron arcos de acero llamados viaductos para sostener los vanos laterales desde abajo. Así los cables solo tienen que sostener el peso del vano central y pueden ser más pequeños y ligeros. Como el planteamiento del puente de Williamsburg no dependía de los cables colgantes como soporte, sino que más bien se sujetaba desde abajo, les permitió construir un cable más fino y elegante del que sería necesario si tuviera todo ese peso adicional. Su construcción empezó el 7 de noviembre de 1896. Más de 4.000 toneladas de alambre de acero forman los cables. El puente de nueve carriles colgaba de ellos con dos niveles, uno encima del otro. Esto daba a los ingenieros una ventaja, una forma natural de hacer más fuerte el puente. Al tener dos pisos hay otro beneficio añadido ya que obliga automáticamente al ingeniero a diseñar una forma de caja y una caja es mucho más rígida y consistente comparado a cualquier otro tipo de un solo piso. La forma de caja se hace conectando los dos niveles de carretera con una simple serie de vigas de acero formando un entramado. Hacer un entramado es colocar el material normalmente en diagonal o con forma de triángulo, de manera que proporciona una gran rigidez y resistencia al firme, pero sin añadirle demasiado peso. Las piezas que lo forman se colocan de tal manera que consiguen la máxima resistencia con la mínima cantidad de acero. El puente de Williamsburg se terminó en solo siete años, la mitad de tiempo que se tardó en levantar el puente de Brooklyn. Aproximadamente dos metros más largo, también superó el récord del puente de Brooklyn de ser el puente colgante más largo del mundo. En 1900, Brooklyn y Manhattan albergan cada una más de un millón de habitantes y dos puentes. Más al norte, la población del aislado distrito de Queens apenas alcanza los 150.000 habitantes. Pero un nuevo proyecto, el puente de Queensborough, está a punto de insuflar vida a esta remota comunidad directamente desde el corazón de Nueva York. Y su ubicación permitirá a Nueva York construir este puente a bajo coste. El problema del East River es que es muy ancho y no hay lugares para soportes. Hay que cruzarlo de una sola tirada. Pero cuando llegas a Queensboro, te encuentras con un pedazo de tierra justo en medio del río. Vaya, eso lo hace más fácil. La isla de Roosevelt permitió a los ingenieros aplicar una tecnología diferente y más barata en esta construcción, el puente en Ménsula. La Ménsula es un elemento estructural emboladizo. Creo que la forma más simple de imaginar una Ménsula es pensar en un trampolín. El final del trampolín está suspendido más allá de su soporte. Un puente en Ménsula es muy parecido a un par de trampolines, uno frente al otro donde ambos bordes se juntan. A diferencia de un puente colgante que está suspendido desde arriba, un puente en Ménsula puede hacerse proyectando vigas hacia afuera desde sus torres por encima del agua. Como un balancín, el brazo suspendido sobre el agua es equilibrado por el brazo que se construye en dirección contraria. Pero hay un límite hasta donde puede llegar un vano en Ménsula. No puede atravesar el río sin tener algún soporte en medio. La isla de Roosevelt resolvió ese problema. Su construcción empezó en 1901 y durante los siguientes seis años se usaron más de 70.000 toneladas de acero para construir los brazos sobre el río hasta que estuvieron listos para ser conectados. Este es un informe de la construcción original del puente de Quisboro de 1908. Aquí se muestra el trazado del puente. Los brazos en Ménsula fueron construidos pieza a pieza y fueron extendiéndose sobre el río. Una vez se juntaron en medio del vano, los unieron entre sí por un entramado. La población de Queens muy pronto se dobló a 300.000 habitantes. Pero tres millones de personas ya vivían en Manhattan y Brooklyn. Incluso antes de que los puentes de Quisboro y Williamsburg estuvieran terminados, un cuarto puente, el puente de Manhattan, se estaba levantando a unos cuantos edificios más al este del puente de Brooklyn para satisfacer la demanda. Una vez más, la situación social exigía más puentes para unir entre sí a los distintos distritos. ¿Se imaginan vivir en Nueva York entre los años 1899 y 1910, cuando tres de los puentes más largos del mundo estaban en construcción, uno al lado del otro sobre Leeds River? Debió de ser una visión extraordinaria. Pero si los ingenieros seguían construyendo puentes grandes y voluminosos, nunca terminarían lo bastante rápido para mantener el ritmo del crecimiento de la ciudad. Y entre los puentes y los rascacielos, los equipos de construcción de toda la ciudad se enfrentaban a la escasez de acero. Nueva York estaba buscando la forma de construir puentes colgantes más deprisa y más económicos. Ahora la ciudad de Nueva York sería el escenario de un atrevido experimento, un radical y nuevo principio de ingeniería llamado teoría de deflexión, que reduciría la cantidad de acero necesario para construir el puente. ¿Por qué tenemos que estabilizar lo que esencialmente es ya una estructura muy rígida? La belleza de la teoría de deflexión es que nos enseña que hay demasiado peso colgando de esas cosas que son esencialmente muy rígidas. Cuanto más pesada es la carretera de un puente colgante, más rígida se hace, igual que los cables de los que cuelgan. No necesita el pesado entramado de refuerzo extra como este usado en el puente de Williamsburg. Fundamentalmente, si el puente es lo suficientemente largo y pesado, el peso del puente actuará como su propio entramado manteniendo la carretera rígida y a nivel. Se podían construir varios más y más largos usando cada vez menos acero, lo cual fue toda una revelación para los ingenieros de puentes. Los buenos ingenieros siempre están tratando de calcular formas para usar menos material y obtener más por menos dinero. El puente de Manhattan sería el primer gran experimento con la teoría de deflexión. Su construcción se inició en 1901. Sus torres se construyeron superbelgadas, casi bidimensionales, en comparación con las torres masivas de los puentes de Brooklyn y Williamsburg. Si observamos el puente de Manhattan y lo comparamos con el de Williamsburg, las vigas de refuerzo son mucho más delgadas y las torres son mucho más esbeltas y flexibles. Este es un producto de diseño usando la teoría de deflexión. La noche vieja de 1909, Nueva York anuncia una nueva década inaugurando el vanguardista puente colgante. Ahora los ingenieros creen que pueden construir puentes con una longitud sin precedentes. El advenimiento de la teoría de deflexión iba a permitir, probablemente, doblar de nuevo la longitud de los puentes colgantes. Con los cuatro puentes sobre el East River finalmente en funcionamiento y con el nuevo método de construcción de puentes, Nueva York centra su atención en conquistar la parte oeste del enorme río. La última prueba de la teoría de deflexión se está planeando sobre el otro lado de Manhattan, en el río Hudson. Ahora, adentrémonos en los puentes de Nueva York. Brooklyn, Williamsburg, Queensborough, Manhattan. Entonces, más de medio millón de vehículos cruzaban en Nueva York los cuatro puentes del East River como media en un día laborable. Pero poco después de ser inaugurados, los ingenieros pusieron su mirada en otro reto al otro lado de la ciudad. Nueva York, los felices años 20. En las postrimerías de la Primera Guerra Mundial la ciudad está prosperando. Los cuatro puentes que cruzan el East River han fortalecido los lazos entre Manhattan, Brooklyn y Queens. Parece que no hay nada que no pueda hacerse. Pero la parte oeste de Manhattan sigue sin conquistarse. Estaba claro que había que cruzar el Hudson en algún punto. Bueno, al otro lado estaba el continente. El Hudson tiene 1.067 metros de anchura y es tres veces más largo que el East River. Así que, caramba, eso lo cambia todo. Suspender una carretera tan larga sería como suspender 15 edificios de la ciudad en el aire. Dos puentes de Brooklyn puestos uno tras otro no lo cruzarían. Al igual que la conquista del East River había sido un reto para los ingenieros del siglo XIX, el río Hudson estaba allí para los ingenieros del siglo XX. Se decía que cada ingeniero de Estados Unidos tenía en su bolsillo el diseño de un puente que cruzaba el río Hudson. Se presentaron 18 diseños diferentes de puentes convencionales. La mayoría eran demasiado pesados y caros. Ninguno llegó a ser construido. Hacer un puente en el Hudson parecía imposible. Pero un ingeniero llamado Otmar Amman creía que la solución ya existía, la teoría de deflexión. Lo que la teoría de deflexión supuso realmente para los ingenieros fue una mejor comprensión del comportamiento de un puente colgante y entonces el ingeniero era capaz de aerodinamizar su diseño para reducir algo de peso del puente y poder aumentar la longitud de los vanos. Los ingenieros que construían puentes sin la teoría de deflexión añadían estructuras extra como cables de sujeción y pesados entramados para estabilizarlos. Amman confiaba en que podía construir una carretera de 1.067 metros sin estos soportes extra. Sería lo bastante ligero para poder llegar hasta New Jersey pero con el peso suficiente para estabilizarse por sí mismo. El resultado será el puente de George Washington. El diseño de Amman para el puente de George Washington superó los límites de la teoría de deflexión. Puede verse el uso de la teoría de deflexión en el hecho de que tiene un aspecto bastante esbelto comparándolo con su envergadura y es que el arte de la ingeniería en el diseño de puentes había cambiado. La construcción del enlace de acero de seis carriles de Nueva York con el resto del continente empezó en octubre de 1927. Los obreros lucharon para levantar torres de acero de 184 metros de altura, más altas que la mayoría de los rascacielos de la ciudad. El trabajo que hicieron fue algo que era inconcebible para la mayoría de nosotros. Trabajaron a muchos metros por encima del río y no tenían medidas de seguridad de ninguna clase por entonces. Allá arriba estaban literalmente colgados del cinturón de sus propios pantalones. No sé cómo pudieron hacerlo. La primera vez que anduve por un cable de un puente colgante miré abajo. El cable era tan ancho como el largo de mi pie y creo que sentí un baído en mi estómago. Y me dije, bueno, adelante. Después de los primeros pasos te haces a ello y es muy agradable. El plan original requería que las torres estuvieran revestidas de cemento como refuerzo extra, pero Aman pronto cambia de idea. Observando el puente actualmente, lo que elogiamos de él es la trama cruzada, la estética, la sensación lineal. No puede ocultarse ese gran logro. Pero él se dio cuenta al pasar el tiempo que el acero no necesitaba más soporte, que era lo bastante fuerte como para soportar el puente. El puente de George Washington se terminó ocho meses antes de lo programado y por menos del precio estimado, 60 millones de dólares. E hizo añicos el récord del puente colgante más largo del mundo. Nunca ha habido un avance en la tecnología de puentes que pueda rivalizar con lo que hizo Otmar con el puente de George Washington. Eso fue un triunfo en toda regla. El puente de George Washington proporcionó al comercio una nueva ruta a través de Manhattan, esquivando los atascos de tráfico de la ciudad. Pero justo desde el principio, el éxito del puente creó sus propios atascos de tráfico. El día de la inauguración, el 25 de octubre de 1931, más de 56.000 coches cruzaron el Hudson. Al cabo de unos años, resultó evidente que el puente quedaría saturado. Pero Otmar Amman había imaginado que el automóvil sería la vanguardia del futuro y se había adelantado. Este visionario había construido este puente con una vanguardista capacidad de expansión. Los cables principales, las torres, los cimientos, los anclajes, todo fue diseñado con la previsión de que con el tiempo se debería construir una segunda plataforma con seis carriles adicionales más que la estructura soportaría. En 1962 se añadió una segunda carretera debajo de la primera, doblando casi la capacidad. 76 piezas de secciones de carretera prefabricada fueron levantadas hasta su posición sección por sección. Esas piezas fueron izadas desde unas gabarras sobre el agua y atornilladas en su sitio, conectándolas a las vigas del piso ya existentes. Así que pieza a pieza fueron ubicándose en su lugar. En fin, es todo un asombroso homenaje a la fuerza del puente y al genio de Otmar Amman, poder colgar todo un nuevo puente del anterior sin causar ningún estrés perceptible. Al cabo de 75 años de ser inaugurado, el puente George Washington todavía tiene mayor capacidad que cualquier puente del mundo. Más de 107 millones de vehículos cruzaron sus 14 carriles solo en 2005. Y si este es el objetivo de un puente, facilitar el transporte terrestre para cruzar un determinado tramo de agua, entonces el puente George Washington tiene que ser considerado como el puente colgante con más éxito de la historia. El puente George Washington cambió para siempre la ciudad. Manhattan tenía un enlace permanente con el resto del continente. Pero dentro de esos refinamientos de ingeniería yacía un fallo mortal. Ahora adentrémonos en los puentes de Nueva York. Incluso en un día nublado, las torres del puente George Washington de 184 metros de altura proporcionan una vista incomparable de la ciudad de Nueva York. Cada una de las torres tiene 17 pisos de altura y pesa 20.000 toneladas. Volviendo a 1929, mientras Othmar Amman estaba terminando el gigantesco puente, la ciudad centra su atención en otro proyecto de construcción de un puente aún más ambicioso. Tres de los cinco distritos neoyorquinos tienen ahora grandes puentes hacia el centro de la ciudad. Pero el Bronx permanece aislado en el noreste. Está desconectado de la prosperidad que comparten Manhattan, Brooklyn y Queens a través de sus puentes. Por lo que los ingenieros deciden unir el Bronx con todos ellos inmediatamente. Se le llamará el Puente Tríboro. Iba a conectar Queens, el Bronx y Nueva York. No conectaría solo tres entidades distintas, sino que usaría diferentes tipos de tecnología e ingeniería para hacerlo todo a la vez. Los dos primeros puentes eran relativamente simples. Se construyó un puente elevadizo a Manhattan a través del río Harlem. Un pequeño puente de entramado le conectaba al Bronx. Pero el gran reto era construir un puente colgante desde Queens que atravesara el East River. La construcción comenzó el viernes 25 de octubre de 1929. Ese mismo día, más tarde, la Bolsa de Nueva York quebraría. En 1932, el país está en plena Gran Depresión. Construyeron los cimientos de las dos torres y los anclajes. Después el diseño se acabó. El proyecto Tríboro se abandona. Simplificar el diseño del puente colgante es la única opción para sacarlo del sueño eterno. Construir puentes durante la depresión fomentó algunos de los retos realmente grandiosos de la ingeniería, ya que no había dinero. Contrataron a Amann, que ya había finalizado su trabajo en el George Washington, para seguir con el diseño existente y revisarlo para poder construir el puente dentro del presupuesto. Amann se hace cargo de ello en 1934. Encuentra que el diseño para el puente colgante contiene muchos elementos innecesarios y caros. Como pueden ver, en el diseño original había cuatro cables principales para ser utilizados y posteriormente las torres tenían cuatro soportes principales. Notarán la apariencia gótica de las torres y los arcos que iban a usarse en el diseño original. Todo eso se cambió. Amann rápidamente se dedica a simplificar el diseño. Convierte los dos niveles de carreteras en uno solo. Y esta única carretera puede sostenerse en alto con solo la mitad de los cables principales. Ahora las torres pueden asentarse en solo dos soportes. Los intrincados detalles góticos son sustituidos por una apariencia más moderna, simple y aerodinámica. Amann ahorra más de 10 millones de dólares solo en las torres. Un promedio de mil hombres trabajaron cada día durante tres años para construir el reformado puente colgante. Gracias a los drásticos recortes de Amann, el puente Tráiboro se inauguró finalmente el 11 de julio de 1936. Los residentes del Bronx tenían ahora acceso directo al Alto Manhattan y a Long Island. Nuevas comunidades suburbanas nacieron y prosperaron lejos del corazón de la ciudad. Otmar Amann había refinado el proceso de construcción de puentes aerodinámicos un poco más. No se tarda tanto en construir un puente sencillo como en levantar algo con mucha ornamentación. Y eso es lo que estaba ocurriendo cuando se empezó el Tráiboro y los anteriores puentes que fueron construidos alrededor de la ciudad de Nueva York. Amann diseñó de forma simple para eliminar elementos innecesarios. Se puede ver la progresión de su simplicidad y diseño. En 1935 sus diseños fueron puestos a prueba. La feria mundial iba a celebrarse en Queens y la ciudad necesitaba un puente para canalizar al turismo desde Nueva Inglaterra directamente al Bronx. Y se encargó el puente Bronx-Whitestone, pero solo faltaban cuatro años para la exhibición. El puente Bronx-Whitestone con un plazo tan breve agilizó la evolución del diseño del puente colgante. ¿Qué se puede hacer? No hay nada como un plazo muy ajustado para que todo el mundo se siente y diga ¿qué es un lujo y qué es lo que necesitamos realmente? No se ve el reforzamiento transversal que se ven en otros diseños de puentes colgantes, lo que le proporciona una apariencia más esbelta a sus estructuras. Esto se hizo muy evidente cuando empezó con el Bronx-Whitestone. Utilizó un simple elemento en arco encima de la torre para proporcionar el refuerzo. El puente de Amman se elevaba a un ritmo vertiginoso. Con 115 metros de altura los hombres se apresuraban para construir cada torre en solo 18 días, para luego pasar 23.832 kilómetros de alambres a través de ellas y formar los cables colgantes en un récord de 41 días. El puente se inauguró el día antes de que empezara la Feria Mundial, el 30 de abril de 1939. Pero los automovilistas que lo cruzaron pronto notaron algo raro. El puente tenía una inquietante tendencia a moverse con vientos fuertes. Un año después, enérgicos vientos provocaron el derrumbamiento del puente de Tacoma Narrows en el estado de Washington. La idea de hacer más con menos siempre fue una fuente impulsora, pero se llegó demasiado lejos. Reconocimos que habíamos llegado al límite de cómo usar el material sin correr el riesgo de hacer un puente tan flexible que no pudiera mantenerse rígido con el viento. El puente Brons-Wyston fue diseñado de alguna forma parecido al de Tacoma Narrows y se movía arriba y abajo igual que él, pero no en una forma tan exagerada. Amann es obligado a actualizar el diseño de su puente. Al principio colocó cables tirantes desde las torres hasta las vigas metálicas, que aún siguen ahí y pueden verse en el puente. Esto no disminuyó significativamente el movimiento o las oscilaciones y en los años 40 firmaron un contrato para colocar unos armazones rígidos encima de las vigas existentes. Pero hoy en día esos armazones han desaparecido. Fueron desmontados en 2003 y reemplazados por una especie de carenados reforzados de fibra de vidrio. Estas estructuras aerodinámicas permiten el paso del viento por encima del puente con facilidad en vez de chocar contra él. No tenemos que hacer el puente más rígido para resistir la fuerza, porque podemos moldear la plataforma para que las fuerzas no se creen. Es un concepto muy diferente. Desde el principio, el Bronx Whitestone proporcionó un enlace vital al centro de la ciudad para facilitar el comercio con el noreste de Estados Unidos. Tan vital que se construyó otro puente desde Throgs Neck a Bayside en Queens para satisfacer la demanda. El puente Throgs Neck se abrió el 11 de enero de 1961. Eso es algo que siempre supone un reto para Nueva York. Se construye un puente, tiene éxito, tiene tanto éxito que lo usa un montón de gente y entonces hay que levantar otro. Throgs Neck es el primer puente de Nueva York de gran vano construido en casi 20 años. Parece que Nueva York construye sus puentes más grandiosos a un ritmo regular. El puente de Brooklyn favoreció el crecimiento de la ciudad en los años 80 del siglo XIX. Dos décadas después, tres puentes se levantaron sobre el East River entre 1900 y 1910, mientras la ciudad prosperaba. Otras dos décadas después, tres grandes puentes más se erigían en los años 30, cuando la ciudad se expandía al exterior. Y dos décadas más tarde, parece que la ciudad ha crecido lo suficiente para estar preparada para otra ronda de construcciones. Con cada puente que se construye en Nueva York, los ingenieros se superan con respecto al puente precedente. Se centran en cómo mejorar la apariencia, cómo mejorar su funcionalidad. ¿Puede hacerse más grande? ¿Más largo? ¿Puede admitir más coches? Están buscando el puente definitivo. Pero mientras el puente de Throsnake se levantaba entre el Bronx y Queens, todos los ojos estaban puestos en Staten Island, separado de los otros distritos por más de un kilómetro de agua. Las teorías, técnicas y materiales de los ingenieros han avanzado por fin lo suficiente para intentar lo impensable. El puente colgante más largo en la historia de la humanidad está a punto de unir al último de los cinco distritos de Nueva York. Ahora adentrémonos en los puentes de Nueva York. 1959. Cuatro de los cinco distritos ya han sido conectados. Nueva York es ya casi una unidad. Pero Staten Island permanecía aislada de los demás distritos, separada por más de un kilómetro de agua. Tiene tres veces el tamaño de Manhattan. Pero sus 225.000 habitantes todavía dependen de transbordadores para ir directos a la ciudad. Conectando Brooklyn y Staten Island, el puente dará al comercio una ruta hacia el noreste, salvando el inmenso tráfico de Manhattan. Pero los neoyorquinos llevan hablando de este proyecto 70 años. La distancia parece ser demasiada. Efectivamente era una gran empresa tratar de unir Brooklyn con Staten Island. Realmente nunca se había realizado algo parecido. Admitámoslo, estamos hablando del puente colgante más largo jamás construido, con el vano central más grande de la historia. Así que había que superar todos los principios y experiencias conocidos. Ir un paso más allá. El ingeniero que emprenda este reto deberá establecer un nuevo estándar en el diseño de puentes. Y Nueva York vuelve la mirada hacia el hombre que ha diseñado los principales puentes colgantes de la ciudad, Oth Maraman. El puente precisará de un vano de 1.298 metros. También necesitará el suficiente hormigón para construir una carretera de una sola vía, desde Nueva York a Washington DC. Era sin duda una empresa monumental. Iba a ser el puente colgante más largo del mundo, pero también iba a ser construido en uno de los puertos con más tráfico del mundo. La construcción empezó en agosto de 1959. Amman se ve instantáneamente enfrentado a los retos habituales, pero tiene a su favor la industria moderna. En vez de que los obreros arriesguen su vida excavando los cimientos en el fondo, dentro de esos pozos, unas grúas seguras excavan el cauce del río desde la superficie a través de un panal de 66 ejes verticales. Para las torres de 211 metros de altura, 20.000 celdas de acero prefabricadas, cada una de 12 metros de altura, se elaboran con unas medidas precisas para que encajen a la perfección. Muy por encima del agua, están ensamblando un rompecabezas gigante de metal. Una caja conecta con la siguiente y con la siguiente. Luego van encajadas una encima de otra y se remachan juntas. Así van apilándose hasta que está hecha toda la torre. No estás construyendo solo un puente. También hay que construir un par de grandes rascacieros de acero, las torres, para sujetarlo. Y eso supone un gran reto de ingeniería. Pero el reto mayor al que se enfrentan los ingenieros es la distancia. Los 1.298 metros entre las dos torres crea un conjunto propio y único de problemas. Para que puedan comprender bien lo largo que era ese puente, y aunque cada torre se construyó perfectamente perpendicular, totalmente a plomo, hay una separación de 4 centímetros en la parte superior que no hay en la inferior. Eso se debe a la curvatura de la Tierra y al hecho de que están en las líneas radiales que apuntan hacia el centro de la Tierra. Esto es un detalle que hay que tener en cuenta cuando se elevan los cables, por ejemplo. Y esto lo plasmaron aquí los ingenieros en los dibujos originales, mostrando que había aproximadamente 4 centímetros de diferencia entre la situación de la parte superior de la torre y la inferior. Así que las torres están perpendiculares a la Tierra, pero no necesariamente paralelas entre sí. 229.469 kilómetros de acero galvanizado, suficiente para dar la vuelta a la Tierra casi 6 veces, son izados por encima de las torres para formar los 4 cables principales. Los cables del puente Berrazona o Narrowus tienen un diámetro de casi 92 centímetros. Es como andar por una acera. Todo este alambre se necesita para sujetar la enorme carretera de 12 carriles. Las 66 secciones de acero de la plataforma de la carretera pesa cada una de ellas 400 toneladas. El puente más largo del planeta se ha construido una vez más en Nueva York. Este es un testimonio singular de la dureza del acero. La capa de firme se ha hecho lo más ligera posible, pero lo bastante líquida y fuerte para que sea estable y así poder establecer un nuevo punto de referencia para el diseño de un puente colgante. 440 años después que el explorador italiano Giovanni da Berrazzano descubriera los Narrowus y el puerto de Nueva York, el primer puente que los cruza es bautizado en su honor. Este fue otro símbolo para una gran ciudad. Cuando entras en Nueva York, como primera impresión, todos esos puentes son el monumento más espectacular posible. Simplemente parece inconcebible que esa cosa pueda mantenerse. Es una de las cosas realmente bonitas de los puentes colgantes. Sinceramente, a veces parece que desafíen las leyes físicas, pero es lo que los hace magníficos. El día de su inauguración, el 21 de noviembre de 1964, los cinco distritos de la ciudad de Nueva York estaban por fin conectados. Y con una capacidad anual de 48 millones de vehículos, el puente Berrazzano-Narrows es la última arteria comercial que une Nueva York con el resto de Estados Unidos. La ciudad es finalmente un conjunto unificado. Tengo pocas dudas de que los cinco distritos que han cuajado dentro de la gran ciudad que conocemos como Nueva York sean el resultado directo de haber sido unidos físicamente por puentes. El puente Berrazzano-Narrows ha sido el último puente de gran vano construido en Nueva York. Durante la última mitad de siglo, el desafío de la ingeniería en Nueva York ha cambiado. De la construcción de puentes nuevos a mantener en cielos antiguos. Para los ingenieros de Nueva York, uno de los grandes retos es el mantenimiento y rehabilitación de esas estructuras. Estos puentes siguen ahí después de mucho tiempo y de una vida tan útil. Brooklyn con más de 100 años, Williamsburg casi con 100, pero el tráfico de Nueva York los necesita y es necesario que estos puentes se mantengan en servicio para la comunidad. Lo que vemos hoy en día es la importancia de los puentes existentes y antes que demolerlos, hay que mantenerlos en el mejor estado posible y alegrarnos de la técnica de los ingenieros que los crearon. El reto es que sigan funcionando y eso requiere cuidados, inspecciones y la rehabilitación de todas esas zonas que son críticas y mantenerlas en condiciones para permitir que los ciudadanos viajen libremente para entrar o salir de la ciudad. No puedo imaginar que llegue un día que quizá haya que reemplazar un puente, pero si nos fijamos en otros países, sobre todo en Europa, puedes ver puentes que llevan ahí desde hace 600 o 700 años y siguen manteniéndolos. Creo que es una buena oportunidad para que los puentes de Nueva York sigan en pie en los siglos venideros. Los puentes de Nueva York han ayudado a convertir a la ciudad en algo tan grande como son ellos mismos y Nueva York nunca hubiera sido lo que es sin ellos. A lo largo de los años, cuatro de sus puentes colgantes han ostentado el título de ser el más largo del mundo. Pero cada uno de ellos ha rebasado los límites de la ingeniería mientras se enlazaban porciones de la ciudad en crecimiento. En realidad no había otra ciudad en el mundo que pudiera compararse a la Nueva York de finales del siglo XIX y principios del XX en cuanto a la construcción de puentes. Cada uno que se levantó en los alrededores de Manhattan era de los más grandes de su época, así que fue el campo de pruebas para la construcción de puentes a principios del siglo XX. Eso fue lo que ocurrió. Actualmente los puentes de Nueva York, construidos hace décadas e incluso un siglo, continúan hirviéndose como iconos de la ingeniería, como enlaces vitales de transporte, como históricos hitos y testimonios de un siglo de innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!